Ahí está mi rosario. Luego te voy a llevar al estudio para que cantes ahí un poquito, ¿vale? ¿Qué estilo me veo? Tú eres gypsy, de momento gypsy. Para que usted lo pase bien. No, no me sabe. El mejor estreno de entretenimiento de televisión en 10 años. Si ya supiera cantar sería la otra. Joaquín el Novato, esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.